Yo quisiera mencionarles también que el conocimiento estando en los empleados de la empresa debe de estar apoyado siempre por la dirección, por los ejecutivos para que este conocimiento pueda aprovecharse. Sabemos que en la actividad transaccional diaria de una empresa los datos generan una información que al ser procesada nos da ese conocimiento. Muchas organizaciones no saben aprovechar este conocimiento y destinfar la mucha información. Por tal motivo se debe de hacer un cambio total en las estructuras de una organización tradicional a pasar a una organización inteligente. Esto se puede lograr mediante el uso de nuevas tecnologías informáticas que apoyen la estructura de la empresa de tradicional a matricial y a formar parte de una organización inteligente. Hay muchas tecnologías que la empresa puede utilizar para todo este cambio y uno de ellos es el ERP, que son los sistemas de gestión empresarial que prácticamente ellos administran todas las funciones de los departamentos de una empresa a través de varias funciones como son ventas, producción, almacén, facturas, clientes. Todo esto se puede implementar en una empresa con estructura tradicional para que pueda cambiar a una organización inteligente, a una organización matricial donde los trabajadores se sientan comprometidos, donde los trabajadores se sientan parte de este equipo. Esto a su vez también genera cantera porque de esas salen de esos equipos de trabajo salen verdaderos profesionistas, gente especializada, gente que está satisfecha con su trabajo. También las empresas deben de crecer utilizando lo que nos comentaba nuestro compañero Luis, los group web. Estos son básicos, son importantes para que las empresas que tienen sucursales o tienen otros departamentos puedan estar entrelazadas a través también de sistemas operativos de redes. Entonces, todas estas nuevas tecnologías deben de implementarse en una empresa. Todas estas herramientas informáticas dan a la organización todas las ventajas para ser competitiva, optimizar todos los recursos disponibles y así acceder a toda la información necesaria para volver cercanamente competitivas a todas las empresas de calidad, donde sus empleados aprenden, conocen e interactúan unos con otros e intercambian información. Todas estas tecnologías ayudan para que la empresa siga adelante como Intranet, Extranet, Group Web, todos los grupos de trabajo, todas las estructuras oficiales y también los grupos en los cuales todos los empleados también se coordinan y trabajan unos con otros. Todas estas ventajas hacen que la empresa siga creciendo. Y bueno, por mi parte es todo. Les agradezco su atención. ¡Gracias!